Ah, los jardines. En los jardines infantiles, en los colegios públicos y privados, en las universidades, va a seguir habiendo clases y va a seguir asistiendo. No estamos suspendiendo ni cerrando clases, ni en jardines, ni en colegios, ni en universidades. No tenemos información que nos indique que se amerite una medida de ese nivel en este momento. Lo único que se amerita es, en la medida de lo posible, eventos que se puedan aplazar, aunque sean menos de mil personas, aplazados. Clases que se puedan dar virtualmente, virtualizadas. Y horarios de trabajo de personal académico que se pueda reorganizar por turnos o trabajo en casa, hacerlo. Pero la asistencia a jardines, la asistencia a colegios y universidades se mantiene. En el caso de los jardines infantiles, al contrario, llevar a los niños al jardín a que estén a disposición del personal pedagógico que tiene información adecuada es la mejor medida de cuidado. Dejar a un niño sin cuidado en casa incrementa en riesgo. En cambio, dejando a un buen cuidado de su jardín infantil, sea público o privado, minimiza el riesgo.